Tiene el nombre de su amor, ay, devuelve loco el coco a toda hora Más bonita no la hay, con ese aire que te, que te, que te enamora Con su sorpresa sale mis besos, trajo alegría para los dos Con la dulzura de su corazón, la doble oscura, lo que más quiero yo Ella hace sueños que faltaba mi alegría, el corazón con el que late mi familia Son de mi sangre, mi razón y mi sonrisa, la doble oscura, lo que más quiero, ellas son mi vida Ella hace sueños que faltaba mi alegría, el corazón con el que late mi familia Son de mi sangre, mi razón y mi sonrisa, la doble oscura, lo que más quiero, ellas son mi vida Luego vino mi Sara y esa es lo que faltaba mi familia No, como mi niña, no hay bonita como amanecer que llama el día Cuando despierta con un que quiero, son bendiciones pa'l corazón Se arroja la dueña de mi pasión, ya no es oscura, lo que más quiero yo Ella hace sueños que faltaba mi alegría, el corazón con el que late mi familia Son de mi sangre, mi razón y mi sonrisa, la doble oscura, ellas son mi vida Ella hace sueños que faltaba mi alegría, el corazón con el que late mi familia Son de mi sangre, mi razón y mi sonrisa, la doble oscura, ellas son mi vida Estoy allí rumbo del popo y del aroa, sus niñas son su vida Del popo y del aroa, o de sus niñas, del popo y del aroa Porque sus niñas son su vida, del popo y del aroa Tiene el nombre de su amai, le vuelve loco el copo a todas horas Más bonita no la hay, con ese aire que te, que te, que te enamora Con su sonrisa sale mis besos, trajo alegría para los dos Con la dulzura de su corazón, me ha dado la cura lo que más quiero yo Ella hace sueños que faltaba mi alegría, el corazón con el que late mi familia Son de mi sangre, mi razón y mi sonrisa, a las dos las quiero, ellas son mi vida Ella hace sueños que faltaba mi alegría, el corazón con el que late mi familia Son de mi sangre, mi razón y mi sonrisa, a las dos las quiero, ellas son mi vida Yo domino mi Sara, y esa luz que faltaba mi familia, no como mi niña, no Ay, bonita como amanecer que llama el día Cuando despierta con luz te quiero, son bendiciones pa'l corazón Se arroja la dueña de mi pasión, te amo a oscura lo que más quiero Ella hace sueños que faltaba mi alegría, el corazón con el que late mi familia Son de mi sangre, mi razón y mi sonrisa, a las dos las quiero, ellas son mi vida Ella hace sueños que faltaba mi alegría, el corazón con el que late mi familia Son de mi sangre, mi razón y mi sonrisa, a las dos las quiero, ellas son mi vida Los malos sueños que faltaba Ni ahora gira el corazón con el que date Mi familia son de mi sangre mi razón y mi sonrisa A las dos las quiero, ellas son mi día De popo y de la roja, sus líneas son su vida De popo y de la roja, de popo y de la roja De popo y de la roja, sus líneas son su vida De popo y de la roja José de Juana Remix Tiene el nombre de su ama y le vuelve loco el coco a toda hora Más bonita Nora y con ese aire que te, que te, que te enamora Con su sonrisa sale mi peso, trajo alegría para los dos Con la dulzura de su corazón, me ha dado la cura lo que más quiero yo Ella es el sueño que faltaba, mi alegría El corazón con el que late mi familia Son de mi sangre mi razón y mi sonrisa A las dos las quiero, ellas son mi día Ella es el sueño que faltaba, mi alegría El corazón con el que late mi familia Son de mi sangre mi razón y mi sonrisa A las dos las quiero, ellas son mi día Luego vino mi sarahí, esa luz que faltaba a mi familia No, como mi niña no hay, bonita como amanecer que llama el día Cuando despierta con un te quiero, son bendiciones pa'l corazón Se arroja la dueña de mi pasión, ya no es oscura lo que más quiero Ella es el sueño que faltaba a mi alegría, el corazón con el que late mi familia Son de mi sangre mi razón y mi sonrisa, las dos las quiero, ellas son mi vida Ella es el sueño que faltaba a mi alegría, el corazón con el que late mi familia Son de mi sangre mi razón y mi sonrisa, las dos las quiero, ellas son mi vida Los Chaki Del Popo y el Aroa Sus niñas son su guía Del Popo y el Aroa Ole, sus niñas Del Popo y el Aroa Sus niñas son su guía Del Popo y el Aroa José de Juana Remix José de Juana Remix